No hay trébol, ni herradura, ni hay cintas de satén Que traigan buena suerte, para ti o para mí Para la suerte alcanzar Nada de figuras o pie de conejo Solo creer en lo que ves cuando miras al espejo Lo que quieras ser, lo puedes conseguir Te debes esforzar, y nunca desistir La suerte llegará, con ganas y decisión Yendo por lo que quieres, con todo el corazón